Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix, AFK, Boom. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 8. Loro Orochimaru, hay más atacantes. Otro escuadrón de atacantes de nivel Honin ha golpeado nuestra entrada norte. He enviado al SoundFour restante para que se encargue de ellos. Orochimaru asintió y Kabuto continuó, un escuadrón de Anbu parece estar observando y aún no ha entrado en la base. Orochimaru saboreó el aire con su lengua. Mantendré ocupado al escuadrón Anbu con algunas convocatorias. Despierta a Kimimaro y haz que refuerce el lado norte. Kabuto vio a Orochimaru realizar el Jutsu de invocación y envió algunas serpientes de tamaño moderado fuera de la base hacia el escuadrón Anbu. Orochimaru sonrió, Kakashi es un tonto si cree que ha mejorado lo suficiente como para enfrentarse a mí. Ven conmigo Kabuto, tú manejas a los mocosos mientras yo trato con su sensei. Mantén a Sasuke con vida y mata al resto. Kabuto se subió las gafas y sonrió. No iba a ser sorprendido de nuevo. Él iba a vengarse a esos novatos arrogantes y mostrarles por qué era la mano derecha de Orochimaru. Romper. Kakashi vio a Orochimaru con su sharingan detrás del muro de piedra de una sección más grande y abierta de la base. No era lo suficientemente grande para caber en una invocación verdaderamente masiva como Gamabunta, pero encajaría en invocaciones que fueran de un buen tamaño más grandes que un humano. El área no era una estructura hecha por el hombre, sino una parte natural de la región subterránea que conectaba dos partes de la base de Orochimaru. Naruto tenía sus clones en abanico al frente. Orochimaru se rió. En una mano sostenía casualmente una espada. A su lado izquierdo estaba Kabuto. Kakashi vio a otro Orochimaru mezclarse con la pared a unos 30 pies detrás del clon de barro de Orochimaru. Kakashi encendió su chakra elevando su intención asesina. Esto le indicó a Hiraiya que Orochimaru había sido visto. Si todo iba según el plan, Hiraiya comenzaría a convocar a Maipai todo el modo sabio. Normalmente, Kakashi favorecía las batallas rápidas que comenzaban y terminaban con una eficiencia brutal, sin embargo, en este caso, interpretaría el papel de un shinobi estereotipado que hablaba y se jactaba antes de luchar. ¿Kukuku, se suponía que eso me impresionaría Kakashi? Kakashi respondió. Solo una muestra de lo que vendrá Orochimaru. Soy el shinobi más fuerte de Konoha. Y, sin embargo, cada vez que me mencionan como el más fuerte, la advertencia es que soy el shinobi más fuerte fuera de Sanin. Después de hoy, todos sabrán que estoy por encima del Sanin y verdaderamente el mejor shinobi desde mi sensei. ¿Crees que estás en mi nivel, Kakashi? ¿Te engañaste, tonto? Creo que te mantendré vivo para ver a dos de tus estudiantes asesinados brutalmente y luego tomaré a Sasuke para mí. Sus alumnos podrían desafiarme. Eres el viejo Orochimaru, estoy en mi mejor momento. La razón por la que ganaré es la misma razón por la que venciste a la Sandaime, era... El clon de barro de Orochimaru hizo girar la hoja en su mano, ¿Estás olvidando que tengo un cuerpo fresco, Kakashi? Es hora de que aprendas a respetar a tus superiores. Todo pareció suceder a la vez. El clon abrió la boca y decenas de serpientes se deslizaron a un ritmo rápido yendo hacia quien estaba más cerca. Los clones de Naruto comenzaron a atacarlos de inmediato. Kabuto arrojó docenas de escalpelos cubiertos con veneno al genin del equipo 7. El clon de barro de Orochimaru bailó hacia adelante con su espada apuntando a Kakashi. Kakashi dio un paso atrás evitando el golpe. Orochimaru lo siguió mientras Kakashi se alejaba de la espada. Mientras tanto, un par de clones de Naruto habían gritado Futon. Repuso liberación del viento. Gale Palm, y habían destrozado los proyectiles de Kabuto. Kabuto gritó, ¿Entonces te gustan los clones de Naruto? Dos pueden jugar en ese juego. Kabuto hizo su propio Kagebunshin lo usó para excavar debajo del suelo. Los clones de Naruto terminaron de cortar las serpientes en cúbitos. El Kabuto clonado surgió del suelo e inmediatamente intentó atacar a Sakura. Esta vez fue la Sakura real, sin embargo, estaba esperando el ataque y pudo esquivar al clon de Kabuto. Sasuke arremetió con una patada que el clon ni siquiera intentó bloquear. Sasuke luego vio en estado de shock como explotaban los clones. Fue enviado a toda velocidad hacia atrás, chamuscado en sus brazos y rostro. El verdadero Kabuto se rió, ¿El cambio es juego limpio, no? Los clones de Naruto se precipitaron hacia adelante lanzando a Kuna y delante de ellos mientras descendían sobre Kabuto. Kabuto la sustituyó por una de las pocas serpientes vivas que quedaban y clavó un bisturí de chakra en la espalda de un clon de Naruto, disipándolo. Sakura inmediatamente golpeó con su genjutsu gritando, Raiton. May liberación de iluminación. Parálisis. Kabuto se estremeció por una fracción de segundo antes de disipar el genjutsu. Kabuto se movió a toda velocidad y con fuerza lanzándose hacia Sakura. Sakura no era su objetivo real, era una finta y luego se había abalanzado sobre Sasuke que se estaba recuperando de la explosión. Dos clones de Naruto se interpusieron cada uno con una katana apuntada hacia él. Se dividió entre ellos y arrojó una bomba de humo venenosa detrás de él. La bomba de humo no era un gas inhalado. Fue vapor ácido lo que disolvió los clones al contacto. Sasuke vio venir el ataque con su Sharingan y preparó su Chidori. Kabuto se rió mientras completaba el kawarimi nuevamente sin usar ninguna señal con las manos. El Chidori golpeó un trozo de escombros en lugar de su objetivo previsto. Me pregunto cuántas veces puedes usar ese ataque antes de que te agote su Chia. Sasuke apretó los dientes con frustración, a diferencia de la última batalla, fue Kabuto quien los estaba tocando como un arpa. Mientras tanto, Kakashi estaba vigilando con cautela al Orochimaru real y cómo les estaba yendo a sus estudiantes. Todavía tenía que comprometerse seriamente y continuó simplemente alejándose del clon. Era más fácil jugar a la defensiva que atacar y el clon no parecía tener prisa. Dios mío, Kakashi, esto es bastante triste. Toda tu valiente charla y todo lo que estás haciendo es huir tratando de analizar mis movimientos con tu precioso Sharingan. Kakashi fingió que las palabras lo afectaban y atacó con un kunai. El clon de barro balanceó su espada y Kakashi se agachó por debajo y fue a golpear su kunai en el pecho del clon. El clon de Orochimaru agarró a Kakashi del brazo y lo empujó. Con cierta distancia entre ellos, el clon levantó su mano izquierda y usó Senihasu, Streaking Shadow Snakes. Las serpientes brotaron de su brazo e intentaron aferrarse a Kakashi. El honin de élite los vio venir con su Sharingan y fácilmente los cortó en pedazos antes de que pudieran perforar su carne. El clon de barro se rió entre dientes, ¿estás listo para ponerte serio Kakashi? Al menos trata de hacer esto divertido para mí. Kakashi giró el kunai que tenía en la mano y se lo tiró al clon de barro, quien lo desvió fácilmente. Kakashi comenzó a rodear el clon de barro de Orochimaru lanzándole kunai. Cada kunai fue desviado con apenas un movimiento de muñeca. HMM Kakashi, ¿qué estás planeando? ¿Por qué estás tratando de detenerte? ¿Crees que necesitas la ayuda del otro escuadrón que se infiltra en mi base? ¿Pensé que ibas a demostrar que eras superior a los sanin? Los tres genin se habían lanzado a la ofensiva contra Kabuto. Los clones de Naruto se acercaron más a Kabuto, quien mostró sus reflejos médicos ninja y esquivó los ataques. Sakura intentó otro genjutsu que falló, desde entonces comenzó a trabajar en sus sellos Fuinjutsu en la tierra. Kabuto sentía algo de curiosidad por lo que estaba haciendo, pero los clones siguieron presionándolo y lo alejaron de ella. Con tantos clones en las proximidades, Kabuto lanzó un kunai envuelto con múltiples sellos explosivos en medio de ellos. Inmediatamente saltaron, pero la explosión disipó a varios de ellos. Sin embargo, Sasuke no había terminado con su oponente. Señaló a Naruto para el ataque que habían planeado. Los clones retrocedieron y comenzaron a lanzar kunai a Kabuto mientras Sasuke avanzaba lentamente. Kabuto sonrió y acercó sus escalpelos de chakra al joven usuario de Sharingan. Sasuke cargó hacia adelante y luego se detuvo abruptamente. Tres clones de Naruto habían subido por la pared y ahora estaban de pie en el techo y gritaban al unísono futon. Daitopa liberación del viento. Gran avance. La fuerza lanzó a Kabuto desde arriba hacia el suelo. Kabuto usó instantáneamente doton. Shinju zanzu no jutsu, estilo de la tierra. Eadunter jutsu, para desaparecer en la roca. En ese mismo momento Sakura colocó el sello Fuinjutsu en el suelo endureciendo la roca. Justo antes de ese momento, el verdadero Naruto había convocado a Gama con una armadura de sapo completa. El sapo de nueve pies de alto sabía lo que se esperaba de él y saltó a su posición. Kabuto tenía un excelente control de chakra y una gran reserva de chakra, por lo que pudo perforar la roca con bastante facilidad. Sin embargo, se suponía que el jutsu era sigiloso, el Fuinjutsu hizo que fuera fuerte y obvio donde saldría Kabuto. Sasuke ya estaba pasando los sellos de mano y terminó Raiton. Shichu Shibari, liberación de iluminación. Four Pillarbin, justo donde Kabuto estalló en el suelo. La iluminación lo atrapó, no retendría a alguien de su habilidad por mucho tiempo, pero fue lo suficiente para que Kakashi activara a Kamuyen Kabuto. La serpiente Sanin sintió que la presión se acumulaba detrás del ojo de Kakashi y se movió. El verdadero Orochimaru usó la técnica de parpaleo corporal para correr hacia Kabuto. Orochimaru no era sentimental con su sirviente, pero no quería perder a un subordinado tan fuerte. Al mismo tiempo, el clon de barro atacó al distraído Kakashi con su espada. Gama saltó frente a Kakashi y bloqueó la hoja con su antebrazo blindado. El verdadero Orochimaru agarró a Kabuto del brazo derecho mientras el Kamuy de Kakashi comenzaba a deformar el aire alrededor de Kabuto. Orochimaru logró llegar a tiempo para salvar la vida de Kabuto, pero no con el tiempo suficiente para salvar toda su pierna derecha de ser arrancada de él. Orochimaru arrojó a Kabuto hacia atrás mientras los clones de Naruto cargaban cuchillas hacia adelante cortando hacia abajo. Orochimaru Shiseo procedió a aniquilar a los clones atacantes con su fuerza y velocidad superiores. Kabuto tenía un dolor tremendo, pero pudo comenzar a sellar la herida con su jutsu médico. El espía quedó conmocionado hasta la médula. Dudaba que alguna vez hubiera estado tan cerca de la muerte como allí. Una décima de segundo más tarde y habría perdido la pierna y la parte inferior del abdomen, lo que seguramente lo habría matado. Kakashi respiraba con dificultad después de usar su mangetio Sharingan. El Orochimaru real acababa de terminar de aniquilar una docena de clones de Naruto. Orochimaru cargó contra Kakashi, ahora plenamente consciente de lo peligroso que era un oponente. El clon de barro también cargó hacia adelante, pero Gama y más clones de Naruto lo mantenían alejado de la pelea. El clon de barro tenía cantidades limitadas de chakra y pronto se disiparía si realmente intentara usar un ninjutsu fuerte. El verdadero Orochimaru arremetió con el verdadero kusanagi sostenido en su boca mientras sus manos se volvían borrosas. Orochimaru apuñaló con la espada justo cuando terminaba su dotón. Dorjuso lanzamiento de la tierra. Lanzas de flujo terrestre. A diferencia de la versión normal que tenía como objetivo un área pequeña, este jutsu mejorado llenó toda la caverna con lanzas. Los clones aparecieron de izquierda de derecha y Gama solo evitó la muerte con su armadura que evitaba que las lanzas perforaran. Sakura apenas logró evitar lastimarse mientras esquivaba el piso convirtiéndose en puñas. Sus ojos se agrandaron ante el inmenso poder que Orochimaru había usado para romper completamente su fuinjutsu y aumentar el tamaño normal del dotónjutsu. El verdadero Naruto tomó una lanza de tierra en el muslo y la apretó con dolor. Sasuke con la ayuda de su sharingan evitó el daño sin demasiada dificultad al igual que Kakashi. Kakashi también tuvo que preocuparse por la letal carrera de la espada para partirlo en dos. Saltando por encima de la hoja, Kakashi comenzó su propia serie de sellos manuales y completó dotón. Dorju Taiga, Earth Release. Earth Flow River, para convertir parte del pico en una ola de barro terroso que amenazaba con engullir a Orochimaru. El sanín solo se burló y usó su control superior de chakra para empujar fuera del río fangoso y atacar a Kakashi nuevamente. Naruto rompió la lanza de piedra en su pierna y la sacó. Envolvió apresuradamente la herida ensangrentada en vendajes. Se obligó a ponerse de pie y convocar a otro grupo de clones, la mitad de los cuales cargaron contra el muy herido Kabuto. El clon de barro de Orochimaru se alejó de Gama y se movió para proteger a Kabuto. Media docena de clones de Naruto tomaron aire y usaron futón. Shinkugyoku, balas de vacío de liberación de viento, todos dirigidos a Kabuto. El clon de barro usó lo último de su chakra para crear un muro de tierra frente al sirviente herido y luego se derrumbó en un montón de barro, incapaz de mantener su pierna. Orochimaru convocó a más serpientes de sus manos hacia Kakashi, quien estaba en apuros para lidiar con la espada y las serpientes. Kakashi usó el ojo de Sharingan al máximo para encontrar seguridad de la mordedura de serpiente y los golpes de cuchilla por el margen más delgado. Kakashi hizo su propio clon de barro para darle un respiro y poder cargar su Raikiri. Orochimaru miró con recelo el denso chakra de iluminación antes de enviar al clon de barro de Kakashi. Por un momento, Orochimaru sintió que un genjutsu se apoderaba de él, pero obligó a su chakra de disiparlo sin siquiera tomarse un momento para recogerlo. En el más breve de los momentos, Kakashi atacó, Orochimaru se apartó del cortador de rayos y atacó con su legendaria espada. La serpiente Sanin vio a Sasuke cargar con su Chidori al mismo tiempo que atacaba. Kakashi esquivó la espada y luego hizo un barrido con la pierna en el preciso momento en que el Chidori estaba a punto de cortar a Orochimaru. Sin embargo, el ninja perdido agarró la muñeca de Sasuke con el Chidori a centímetros de su pecho y simplemente lo rompió, Sasuke soltó un grito de dolor. Orochimaru arrojó al niño herido mientras saltaba para evitar el barrido de Kakashi. Una lluvia de Kunai de los clones de Naruto gritó hacia el oponente de Kakashi. Más serpientes salieron de las mangas de Orochimaru interceptando al Kunai y aterrizando en el suelo corriendo hacia los clones con la esperanza de morderlos. Mientras tanto, Kabuto había curado su pierna torcida. Ya no estaba en peligro de morir desangrado. Con poca resistencia, Kabuto creó un clon de sombra para tomar su lugar y luego cogeó sobre una pierna y empujó Chakra en su único pie para alejarse de la batalla. La pared de tierra no iba a durar mucho. Orochimaru sintió que su subordinado iba a un lugar seguro. Luego también sintió la muerte de dos más de su Soundflow. Esto ha demostrado ser un ataque costoso. Voy a hacer sufrir a Kakashi por esto, pensó enojado. Kakashi le dio a Orochimaru una sonrisa, ahora es el momento del verdadero traidor de la pelea. Esas palabras anunciaron a Hiraiya en pleno modo senjutsu y rompiendo en escena. Los dos sabios sapos se sentaron sobre sus hombros y sus rasgos vulgosos eran solemnes. Orochimaru se sorprendió al ver a su ex compañero de equipo aquí. Era raro que un ocaje dejara la aldea fuera de una guerra mundial ninja. La serpiente Sanin se rió, ¿Cucucu, entonces has venido a matarme Hiraiya? Nunca has sido mi igual y hoy mato a mi segundo ocaje solo meses después de que maté al primero. Shibi condujo con cautela a su equipo hacia el interior de la base. Su clon de insecto abrió el camino manteniendo una cautelosa vigilancia en busca de trampas o emboscadas. Tsume resopló y dijo, Alguien viene. Es un olor extraño pero huele a enfermedad y descomposición. Shibi le indicó a su equipo que preparara una emboscada. Si el enemigo venía detrás de ellos, jugaba a su favor. Los cuatro Honin estaban razonablemente seguros de que podrían manejar cualquier cosa aquí. Habían sentido la intención asesina desatada y sabían que el equipo de Kakashi se enfrentaba a Orochimaru y que Hiraiya se estaba moviendo rápidamente para ayudar. Gemma colocó algunas etiquetas explosivas y las cubrió con magen. Kokon y Arazu no Jutsu, ilusión demoníaca. Técnica de entorno falso. Shizune preparó otro par de senbon envenenados y Shibi se tensó listo para derribar a sus insectos sobre la amenaza que se acercaba. Tsume solo gruñó y enseñó los dientes, después de que la trampa estallara y los demás lanzaran sus proyectiles, ella iba a hacer pedazos lo que quedara de su oponente. Romper. Anko ignoró la orden de Tenzo de reducir la velocidad. Hiraiya había corrido hacia la posición de Orochimaru después de activar el modo Saje. Dentro de ese modo, Anko no podía esperar seguir el ritmo y quería desesperadamente estar allí cuando mataran a Orochimaru. Hasta ahora, su contribución a la batalla había sido derribar una simple serpiente gigante que había asaltado a su grupo. La otra serpiente había sido tratada por el Mokuton, lanzamiento de malera, de Tenzo. La serpiente había sido envuelta en sólidos troncos de malera y había sido aplastada hasta morir. Anko estaba decidida a hacer más que matar a una simple invocación de serpiente. Yugao y Tenzo vieron a Anko empujar más y más chakra en sus pies para correr por el suelo. Yugao y Tenzo no lo siguieron a ese ritmo. Tenzo se volvió hacia su compañero, queremos preservar nuestro chakra. No haremos ningún bien llegar agotados. Yugao asintió y mantuvo un ritmo constante mientras veían la forma de Anko hacerse más pequeña lentamente. Romper. Hiraiya estaba lleno de energía natural. Esa energía aumentó enormemente su fuerza, resistencia, velocidad y jutsu. Su chakra infundido de energía natural destrozó el suelo de piedra mientras corría a toda velocidad hacia Orochimaru. La serpiente Sanin fue sorprendida por la gran velocidad. Hiraiya arremetió con una patada atronadora cuando estaba dentro del alcance. Orochimaru bloqueó con su brazo y sintió el hueso romperse. Fue derribado y golpeado contra la pared. Instantáneamente realizó un kawarimi y evitó el enjambre de agujas que Hiraiya había disparado desde su cabeza con su Arijigoku, Nedley. Orochimaru miró la pared de piedra contra la que había chocado, todas las agujas que se habían creado a partir del cabello de Hiraiya habían atravesado la pared por completo. Hiraiya inmediatamente encontró a su oponente y se lanzó hacia adelante. Orochimaru usó su espada para golpear a su ex compañero de equipo, quien fácilmente atrapó la espada en sus palmas y la tiró hacia abajo y la siguió con una patada impulsada por Senjutsu. La patada llegó mucho más rápido y más fuerte de lo que Orochimaru esperaba y sintió que se le rompían las costillas. Orochimaru soltó su espada y rodó con la patada y escupió un catón formado apresuradamente. Karyudan, bala del dragón de fuego. Sin embargo, esto fue contrarrestado por Fukasaku usando su hitón. Mizudeko, Battle Release. Battle Gun. El agua se estrelló contra el fuego y como tenía superioridad elemental el ataque fue derrotado. A través del vapor, Hiraiya entró cargando. Orochimaru esquivó el golpe y se echó hacia un lado e intentó atacar con su propio cuchillo. Hiraiya atrapó el golpe con una mano y lo mantuvo en su lugar mientras usaba la otra para golpear a Orochimaru en el esternón, rompiéndolo. Aún no había terminado. Hiraiya volvió a apartar el puño y le dio un puñetazo en la cara. Orochimaru usó su mano libre para desviar el golpe y abrió la boca, lo que dejó salir una víbora para atacar la cara de Hiraiya. Hiraiya soltó a Orochimaru y tomó la víbora en su mano y la aplastó antes de que pudiera atacar. Orochimaru saltó hacia atrás. ¿Cómo es esto posible? Siempre he sido su superior en Taijutsu. Orochimaru se dio cuenta de que debía ser el Senjutsu el que estaba inclinando la balanza. Orochimaru sabía que no sería capaz de enfrentarlo en Taijutsu y ganar. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Kakashi golpeó mientras aún estaba en el aire. Kakashi arremetió con su cuna y dirigiéndose al corazón de la serpiente Sanin. Orochimaru, el esternón roto en el aire y todos agarraron la mano de Kakashi mientras apuñalaba y luego tensó los dedos y golpeó la garganta de Kakashi. Los dedos rígidos encontraron poca resistencia ya que no era el verdadero Kakashi. En cambio, era un reitón Kagebunshin, lanzamiento de iluminación. Clon de sombras. El clon estalló en electricidad electrocutando gravemente a Orochimaru. Kunai corrió desde los clones de Naruto hacia Orochimaru, varios pegados a él. Orochimaru aterrizó en un montón, saliendo de su piel un nuevo Orochimaru saltó, completamente ileso. Normalmente a Orochimaru le gustaba regurgitar su nuevo cuerpo como una forma de intimidar a sus oponentes, pero contra su actual grupo de enemigos era demasiado peligroso. La desventaja de su técnica es que drena una gran cantidad de chakra. A pesar de su arrogancia, Orochimaru se dio cuenta de que estaba en peligro real aquí. Consideró sus opciones. Taijutsu ya había sido descartado. Ninjutsu era otro campo en el que Orochimaru siempre había sido más fuerte que Hiraiya, sin embargo, había dos sabios sapos con él y uno de ellos ya había demostrado un alto grado de velocidad y poder con su ninjutsu. Sin mencionar que Kakashi todavía estaba allí y tenía una extensa biblioteca de ninjutsu que podía usar y contrarrestar. Genjutsu estaba en contra de un enemigo de Sharingan y con dos sabios sapos en estrecho contacto con Hiraiya, tampoco sucumbiría a eso. Las citaciones no iban a marcar la diferencia. Manda no pudo ser convocado en este entorno. Si bien Manda podía atravesar la roca y la tierra con bastante facilidad, era imposible convocar algo más grande que el espacio en el que podría caber. E incluso si convocó a Manda, sus oponentes tenían al Hinchuriki que había demostrado su habilidad para convocar a los grandes sapos de batalla del monte. Nyoboku. Orochimaru no había tenido tiempo de preparar cadáveres para Kuchiyose. Edo Tensei, Invocación. Reencarnación del mundo impuro. Al genio le tomó solo un segundo filtrar rápidamente las opciones que no iban a funcionar. La última opción era arriesgada, pero Orochimaru se negó a dar media vuelta y correr. No cuando tenía una técnica de transformación que le permitiría matar a todos los enemigos que se enfrentaban a él. Es absurdo que tenga que recurrir a esto, pero que así sea. Romper. Kimimaro entró en la trampa que el equipo Sparrow le había preparado. Las etiquetas explosivas cubiertas de Genjutsu explotaron bajo sus pies, sin embargo, debido a sus placas de hueso Keko y Genka y lo protegieron inmediatamente y el único daño que sufrió fue un breve tropiezo. Senbon le gritó, a algunos les dispararon con una fuerza tremenda mientras que a otros les untaron veneno. Huesos estallaron debajo de la piel de Kimimaro desviando las peligrosas agujas. Los insectos que se habían estado arrastrando por el techo descendieron sobre Kimimaro. Ese era un peligro, por lo que el líder de los guardaespaldas de Orochimaru se lanzó hacia adelante listo para derribar a los intrusos antes de que su chakra fuera devorado. Activó el primer nivel de su sello maldito al mismo tiempo. Tsume estaba esperando a saltar y lo hizo con su ferocidad normal. Este resultó ser el peor movimiento que pudo hacer. Kimimaro vio venir a Tsume y ni siquiera trató de bloquear, solo la dejó acercarse y luego dejó que sus huesos estallaran de él. Si no hubiera estado a solo 8 pulgadas de distancia, podría haberlo esquivado, después de todo, era una Honin hábil. Pero con ella a menos de un pie de distancia de las puntas de los huesos que sobresalían, simplemente no había tiempo para hacer nada. Un hueso le atravesó el brazo. Otros dos le atravesaron el vientre y el pecho. Esos no habrían sido fatales si Shizune hubiera podido alcanzarla a tiempo. Sin embargo, la punta de hueso que atravesó su garganta habría terminado con su vida incluso si Shizune hubiera estado a su lado. El escuadrón Honin miró conmocionado por la repentina destrucción de su especialista en Taijutsu. El compañero de Tsume, Guromaru, dejó escapar un aullido de desesperación mientras cargaba y se encontraba con un destino similar. Genma maldijo y retrocedió por el pasillo. Shibi corrió por la parte superior del techo y saltó detrás de Kimimaro. Kimimaro atacó con huesos que se extendían desde su cuerpo, pero Shibi lo esquivó hacia atrás y se alejó del peligroso enemigo. Genma no quería usar ningún catón contra el oponente por temor a quemar los insectos que Shibi tenía comiendo el chakra de su oponente. Sacó una bomba de humo y la arrojó por el pasillo, con suerte tratando de desorientar a su oponente. Kimimaro finalmente alcanzó a Shibi y lo empaló con sus huesos, sin embargo, en lugar de otro shinobi de Konoha muerto, el cuerpo se disipó en otro enjambre. Los insectos continuaron trabajando en él y no tenía nada que pudiera sacudirlos. Afortunadamente para él, el sello maldito le dio una gran cantidad de chakra para trabajar. Kimimaro corrió por el pasillo y siguió a la burame. Genma había amarrado dos cuna y a la pared y tenía un alambre ninja entre ellos. Con el humo en el aire, Kimimaro no vio el cable y tropezó con él. Rodó con gracia y siguió avanzando por el pasillo ignorando las etiquetas explosivas que se disparaban a su alrededor y que eran fácilmente desviadas por sus placas óseas que surgieron en su defensa. Shizune usó Dokuhiri, Poison Mist, en el avance de Kimimaro. Shizune había trabajado con Shibi para determinar una mezcla venenosa que no dañaría su Kikaichu. Kimimaro no tenía tal protección. Contuvo la respiración lo mejor que pudo, pero había inhalado la más mínima bocañada y ahora estaba tosiendo mucho. Cayó de rodillas. Ya enfermo esto exacerbó su condición. Con pura fuerza de voluntad se puso de pie y gritó. No le fallaré al señor Orochimaru. Al ver a los tres atacantes, utilizó su habilidad más devastadora. Saurabi no Mai, danza del helecho plántula, hizo que la base de Orochimaru retumbara. Debajo de los pies de los tres Honin, cientos de huesos acilados de varios tamaños explotaron desde el suelo. Shizune había sido entrenada como ninja médica, por lo que tenía los mejores reflejos y saltó alejándose de los huesos previamente levantados para evitar que los nuevos huesos se elevaran del suelo. Shibi no tuvo tanta suerte y le clavaron un hueso en el brazo, otro le raspó el costado dolorosamente pero no peligrosamente. Gemma había intentado esquivarlo pero terminó empalado en el vientre. Gemma agarró el enorme hueso que sobresalía con las manos para no deslizarse hacia abajo y abrir más su cuerpo. Tosió sangre y sintió que su cuerpo temblaba de debilidad. Shizune siendo el último atacante y leso era el objetivo natural del último kaguya. Se levantó de un fragmento de hueso con un taladro como una estructura de hueso para un brazo derecho y se lo lanzó al aprendiz de Tsunade. Shizune no se quedó atrás en el taijutsu y logró esquivar el ataque y responder con más senbon apuntando a los ojos. Los senbon no eran peligrosos, pero como los huesos buscaban instintivamente proteger a Kimimaro, lo cegarían temporalmente. Shizune usó ese tiempo para crear distancia entre ella y su oponente. Kimimaro sintió que la agonía recorría su cuerpo cuando estaba a punto de continuar el ataque. Shizune observó con los ojos muy abiertos como el oponente aparentemente invencible de repente cayó muerto frente a ella. Con cuidado en caso de una trampa, creó un clon de sombra para buscar señales de vida. Shibi, que estaba cerca, le informó que sus aliados tampoco podían detectar vida. Con la confirmación de que no había peligro inmediato, Shizune corrió hacia Genma, estaba gravemente herido y necesitaría su jutsu médico. Romper. Naruto había observado a Jiraiya con asombro. Su velocidad y fuerza estaban a un nivel que nunca antes había visto. Orochimaru, el hombre que había matado al tercero Kage había sido rechazado en segundos. Naruto abrió su boca abierta de asombro para enviar algunos clones más para finalmente pasar la pared de tierra y llegar a Kabuto para acabar con él. Kabuto arrojó Kuna y a los clones que avanzaban, pero con una pierna y un chakra limitado fue enviado rápidamente con una katana a través del cofre que reveló que era simplemente un clon de sombra. Un clon se disipó para que el verdadero Naruto supiera que Kabuto había escapado más profundamente en Otogakure. Naruto vio la muñeca rota de Sasuke y supo que no sería de mucha ayuda. Sakura todavía estaba bien, así que él le dijo rápidamente. Sakura, no puedo mover bien mi pierna y los clones que hago estarán bajo la misma restricción, sin embargo, tenemos que acabar con Kabuto. Toma de gama y mis clones y acaba con él. Dirigiré la asistencia del escuadrón Anbu cuando lleguen. Sakura señaló su acuerdo y avanzó por el pasillo cuando Naruto vio al clon de Raiton electrocutar a Orochimaru. Naruto y los clones lanzaron docenas de Kuna y al nin clasificado ese que caía. Le sorprendió que realmente golpearan. Naruto pensó que era demasiado bueno para ser verdad y no se sorprendió cuando Orochimaru salió de su vieja piel. Bueno, no le sorprendió que Orochimaru no hubiera muerto, pero le sorprendió la forma asquerosa en que sobrevivió. Una especie de líquido todavía estaba sobre él aferrándose a su piel. Asqueroso, pensó Naruto. Naruto hizo retroceder a sus clones, no quería interferir con Hiraiya-sensei o Kakashi-sensei mientras se enfrentaban a un oponente peligroso. Solo atacaría cuando una apertura fuera obvia. Naruto escuchó a Orochimaru reír, Cucucu, no puedo creer que me estés haciendo usar este Hiraiya-baka. Orochimaru juntó las manos y explotó en tamaño. Sus rasgos rápidamente se convirtieron en serpientes a medida que su masa se hinchaba. El área era lo suficientemente grande de un extremo a otro para acomodar el aumento de masa, pero el techo no lo era. Sin embargo, eso no demostró ser una barrera, ya que la forma de serpiente de Orochimaru comenzó a desarrollar múltiples cabezas y múltiples colas. Las cabezas atravesaron el techo de piedra con despectiva facilidad. Un choque distante y un temblor actuaron como contrapunto a la transformación gigante de Orochimaru que estaba colapsando el techo sobre las cabezas de todos. La caída de rocas y escombros fue bastante fácil para que Kakashi, Hiraiya y Sasuke lo esquivaran, sin embargo, Naruto tenía una pierna herida. Naruto siguió una arriesgada estrategia improvisada e hizo un Rasengan en su mano. Lo levantó sobre su cabeza apuntando al techo y los escombros que caían. Luego se agachó e hizo su cuerpo lo más pequeño posible. Cualquier escombros que cayeran, incluso grandes trozos de roca, golpearían primero el poder destructivo del Rasengan y serían destruidos. Funcionó para la primera piedra, pero luego la energía arremolinada perdió cohesión y poder. Una piedra golpeó su hombro con una fuerza desgarradora y Naruto sofocó un grito de dolor. Kakashi vio que esto sucedía con su Sharingan y completó un Kawarimi con escombros cerca de Naruto y agarró al Hinchuriki y continuó evadiendo las rocas que caían. Cuando la última de las rocas que caían se detuvo, Naruto se soltó y miró a la enorme serpiente de ocho cabezas y ocho colas. El cielo abierto reinaba sobre ellos ahora. Naruto había luchado contra Manda antes, la serpiente más grande del mundo. Pero esta monstruosidad era incluso más grande que Manda. Naruto inmediatamente comenzó a planear alguna forma de derrotarlo. Sabía que Hiraiya y Kakashi estaban haciendo lo mismo. Naruto tomó sus kunais de chakra y comenzó a atarles etiquetas explosivas. Si bien no había derrotado Manda, lo había distraído y le había causado mucho dolor a la serpiente, tal vez haría lo mismo contra Orochimaru. Hiraiya no perdió el tiempo y completó una técnica de colaboración masiva con los dos sabios sapos. Pausó el viento, Hiraiya escupió aceite y ma proporcionó el fuego. La rugiente explosión de aceite ardiente se estrelló contra la serpiente de ocho cabezas. Las ocho cabezas rugieron de dolor y una se abalanzó para golpear a Hiraiya. El sabio sapo se echó a un lado en el último momento, la enorme boca mordió la tierra a tres metros de profundidad. Más cabezas atacaron y Hiraiya tuvo dificultades para esquivarlas a todas, incluso en el modo sage. A pesar de la increíble masa de cada una de las cabezas y cuellos, se movían con asombrosa rapidez. Aún más preocupante para Naruto era el tremendo daño ardiente que había infligido el ocaje que en realidad estaba siendo regenerado por la monstruosa hidra. ¿Kami, qué se necesita para matar a esta cosa? Naruto hizo su parte lanzando dos de sus chakras kuna y especiales a la criatura. Ambos chocaron contra la masa de la bestia y luego explotaron dentro, sin embargo, la forma de Orochimaru ni siquiera pareció sentirlo. La espada de Kusanagi voló hacia una de las bocas que se había abierto para revelar a Orochimaru dentro de ella. Orochimaru agarró la espada y se rió, He aquí mi último jutsu, Yamata no jutsu, técnica de las ocho ramas. Naruto miró a Kakashi en busca de órdenes, pero no pudo localizar a su sensei. Naruto sabía que Kakashi no habría corrido, probablemente se estaba escondiendo para atacar de repente a Orochimaru. Enervó al joven Hinchururiki. Esta no era una situación para la que había sido planeada. Bueno, cuando tengas dudas, haz clones, pensó Naruto para sí mismo y rápidamente hizo 40 clones que no eran tan fuertes como de costumbre debido a que tenían el mismo movimiento limitado en su pierna perforada que él. Naruto miró a Sasuke, quien también estaba tratando de averiguar cómo podía ayudar. No era frecuente que el genin del equipo 7 se sintiera indefenso, pero esta era una de esas ocasiones. Naruto esperaba que Hiraiya y Kakashi tuvieran un plan para lidiar con la ahora serpiente de ocho cabezas. Romper. Anko escuchó el sonido de escombros cayendo. Ella estaba fuera de la zona de peligro. La sección de la parte subterránea de la aldea se sacudió por unos momentos, pero finalmente se detuvo. Un clon de Naruto levantó la mano y dijo. Anko-san. Sakura-chan está persiguiendo a Kabuto y necesitaría tu ayuda, por favor sígueme. Anko negó con la cabeza, Lo siento Gaki, pero estoy detrás de Orochimaru. El clon hizo una mueca, ¿hablas en serio? Mi compañero de equipo está tratando de cazar a la mano derecha de Orochimaru y tú quieres meterte en el camino de Kakashi-sensei y el Okage. Anko frunció el ceño al clon. Necesitaba ayudar contra Orochimaru, no porque la misión lo exigiera, sino para su propia satisfacción personal. Lo siento chico, pero nada se interpone en mi camino, Tenzo y Yugao estarán aquí pronto. Diles. El clon estaba consternado por las acciones de Anko, pero no pudo hacer mucho mientras Anko corría hacia los sonidos de la destrucción de las bases. Perra egoísta, murmuró el clon. Romper. Sakura tenía varios clones de Naruto a su alrededor y el sapo convocó a Gama. Gama estaba gravemente magullado por las lanzas de tierra que se habían estrellado contra su armadura, pero aún tenía chakra para seguir. Se movieron rápidamente y estaban pisándole los talones a Kabuto. Estaban lo suficientemente adentro de la base que estaban fuera de la destrucción masiva causada por la gigantesca forma de hidra de Orochimaru. Sakura se estremeció. No sabía lo que estaba pasando en la batalla con los tres shinobi de clase S pero esperaba que Naruto y Sasuke-kun estuvieran bien. Por ahora tenía que concentrarse en alcanzar a Kabuto. El ninja médico sintió que alguien lo seguía y maldijo. Realmente no estaba en posición de pelear. Pero de ninguna manera iba a dejar atrás a sus oponentes con una sola pierna. Se tragó una pastilla de soldado para reponer su chakra y resistencia y se preparó para emboscar a sus perseguidores. Los clones estaban al frente y el primero vio el alambre ninja a la altura de la cabeza. Sacando una katana, cortó el cable y activó las etiquetas explosivas ocultas. Los primeros dos clones explotaron, dejando seis clones restantes. Sakura vino detrás con dos clones a su lado y Kabuto les lanzó una engañada de kunai. El primer clon usó futon. Repuso, win release. Gale palm, para volar los proyectiles. Kabuto usó shunshin con solo una pierna para acercarse a cortar a Sakura con una hoja de chakra. Sakura esquivó a la izquierda y dejó que los clones atacaran a Kabuto. Kabuto incluso con una pierna era bastante bueno en taijutsu. Un clon apareció reduciendo el total a cinco. Gama agarró la pierna sana de Kabuto con su lengua y lo golpeó contra la pared. El clon de Kabuto se convirtió en humo, revelando que solo era un Kagebunshin. El verdadero Kabuto entrecerró los ojos ante la invocación del sapo. Era un oponente peligroso, a pesar de tener una proporción mucho menor que los grandes sapos de batalla, tenía la fuerza y la velocidad de un honin. Sakura sintió a Kabuto en las sombras e inmediatamente lo señaló a sus aliados. Kabuto vio a un trío de clones de Naruto corriendo hacia adelante. Se balanceó sobre una pierna y esperó a que se le acercaran. Los cortes de katana corrieron hacia él, se agachó debajo de uno. Girar sobre un pie fue difícil, pero Kabuto lo hizo lucir elegante mientras esquivaba otro. El último que nos molestó en esquivar, en cambio, escupió un senbon de su boca a quemarropa. La katana del clon se convirtió en humo al igual que el resto a centímetros antes de que el golpe conectara. Kabuto usó el bisturí de chakra para acabar con los siguientes dos clones dejando solo dos restantes. Sakura rápidamente usó su genjutsu más fuerte, magen. Hubakusatsu, ilusión demoníaca. Muerte vinculante de árboles, en Kabuto. Su oponente de una pierna se tambaleó cuando sintió que el genjutsu se apoderaba de él. Juntando sus manos dijo, caí, y rompió el genjutsu. Gama se lanzó hacia Kabuto con un antebrazo blindado con la intención de aplastar a su enemigo. Kabuto saltó hacia el techo para evitar el ataque y envió un kunai hacia el sapo que lo desvió. Sakura lanzó su propio kunai a Kabuto, quien casualmente los tiró a un lado y luego esquivó la lengua del sapo. Un clon se quedó cerca de Sakura y el otro avanzó con cautela. Kabuto se apartó del techo y esquivó ágilmente la katana, Gama y el kunai arrojado. Empujando chakra en su pie, se lanzó hacia adelante y cortó a Gama en el pecho con el bisturí de chakra. La sangre se acumuló en el pulmón derecho del sapo. Explotó en una bocanada de humo de regreso a su casa. Sakura esperaba que se curara antes de que se ahogara en su propia sangre. Tanto a Naruto como a Jiraiya les gustaba Gama. El clon de Naruto saltó hacia atrás y dijo. Sakura, sal de aquí, todavía es demasiado fuerte. Kabuto se puso las gafas y sonrió, sí, huye niña. Este no es un lugar para civiles. Sakura retrocedió un paso. Kabuto confiaba en su victoria, la única decisión ahora era ir a lo seguro y hacer las cosas bien en su escape o matar a esta chica. Los ojos de Kabuto se abrieron de repente con horror cuando la verdadera Sakura lo apuñaló por la espalda. Solo tuvo un instante para activar su jutsu de regeneración celular, pero sirvió de poco con el kuma y todavía enterrado en su corazón. Kabuto instantáneamente se dio cuenta de lo que había sucedido. El genen le había puesto genjutsu en capas. Hubo un segundo genjutsu superpuesto a la primera ilusión. Saber lo que había sucedido fue de poco consuelo para Kabuto, quien también se dio cuenta de que su tiempo en el mundo había terminado. Sakura dejó el kuna y enterrado en el corazón de Kabuto. Había sido una llamada cercana, si ella no hubiera tenido un control perfecto de los chakras, él podría haber sentido su chakra mientras se acercaba. Había usado cada gramo de entrenamiento sigiloso que su sensei le había impartido. Sabiendo que su oponente podía regenerarse, Sakura terminó el trabajo tomando un segundo kuna y cortando brutalmente el cuello de Kabuto. La sangre salpicó mientras cortaba la arteria y luego el hueso. Pronto terminó el brutal trabajo de decapitación. Sin dejar nada al azar, sacó uno de sus pergaminos y lo abrió permitiendo que el aceite salpique el cadáver de Kabuto. Luego dio un paso atrás y usó katon. Gokaki uno jutsu, lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. El cadáver fue incinerado completamente. Sakura respiraba con dificultad. Múltiples genjutsu y su técnica katon la habían dejado muy agotada. Estaba preocupada por sus compañeros de equipo, pero sabía que sería inútil si no tomaba al menos un breve respiro. Romper. El ocaje vio que los ataques a la mayor parte de la criatura no parecían ser efectivos. Corrió hacia una de las colas de la criatura, trató de soltarlo, pero Hiraiya era demasiado experto en el control de chakra para permitir que eso sucediera. Una de las cabezas giró hacia él y escupió ácido. Hiraiya tuvo que esquivar a la serpiente para evitarla. Una de las grandes colas se estrelló contra el ocaje tirándolo al suelo. Si no hubiera sido por senjutsu, probablemente se habría roto varios huesos. En cambio, saltó en un instante y creó un rasengan enorme que golpeó a una de las cabezas descendentes en la cara. La cabeza de la serpiente dio un chillido de dolor cuando su carne fue hecha jirones. Retrocedió y se alejó de la enorme esfera. Al ver que esto sucedía, Orochimaru extendió su espada desde lo alto. La hoja ahora tenía más de 80 pies de largo mientras intentaba ensartar a Hiraiya. Esquivó a la izquierda y luego cargó de nuevo por el costado de la bestia. Anko Mitarashi llegó a la escena y miró la forma definitiva de Orochimaru con los ojos muy abiertos. Vio a Naruto y Sasuke heridos, docenas de clones de Naruto dando vueltas ocasionalmente lanzando un kunai ignorado y al ocaje corriendo por el cuerpo de ocho cabezas a velocidades que no podía esperar igualar. Anko no había recorrido todo este camino para quedarse y quedarse boquiabierta. Mordiéndose el pulgar, dijo Kuchiyo Senojutsu técnica de invocación, para atraer una serpiente gigante relativamente inconsciente. No podía arriesgarse a traer ninguna de las convocatorias inteligentes ya que es posible que en realidad no estén del lado de ella contra Orochimaru. La serpiente gigante Silboi se deslizó hacia la monstruosidad de ocho cabezas y fue devorada casi instantáneamente por una de las ocho cabezas. Anko se sorprendió por la velocidad de los golpes de cabezas. Algo tan grande no debería poder moverse tan rápido. Anko vio a Hiraiya alcanzar la parte superior del cuello de la bestia. Iba por el Orochimaru dentro de la boca de la cabeza. Cucucu, ¿no te das cuenta de que este soy yo y lo soy? La cabeza cerró la boca y Orochimaru reapareció dentro de otra boca. Hiraiya se giró hacia el otro lado, evitando por poco ser mordido por dos de las cabezas. Es inútil, es diforma, es invencible. Las heridas que había sufrido la hidra ya casi no habían cicatrizado, sin señales de quemaduras e incluso la furia masiva de Rasengan no había logrado causar daños permanentes. Hiraiya sintió a Kakashi un momento antes de que lo hiciera Orochimaru. Ese momento fue todo lo que Kakashi necesitaba. Su raikiri surgió en un instante y atravesó directamente una de las ocho cabezas. Atravesó el cerebro de la cabeza de serpiente con una fuerza licuadora y una furia electrizante. Kakashi saltó hacia abajo y se alejó de la serpiente de ocho cabezas y luego usó a Kawarimi para evitar que gotas de ácido cayeran sobre él. Hiraiya vio que la cabeza herida colgaba inerte. No se estaba regenerando de la herida. Orochimaru gruñó de rabia. Fue el turno de Hiraiya de reír, supongo que no es tan invencible después de todo. Toda la masa masiva se agitó y se movió, lo que obligó a Hiraiya a saltar y a cerrarse a la pared cercana. La hidra comenzó a escupir ácido por todas partes. Naruto y sus clones usaron su jutsu de viento para tratar de alejar el ácido. Sasuke esquivó el ácido y gritó. Sensei, soy un inútil aquí, voy a buscar a Sakura. Kakashi hizo el gesto de asentir con la mano y le gritó a Naruto. Trae a los sapos de batalla. Naruto odiaba invocar el chakra kiwi pero había usado mucho de su propio chakra hoy entre jutsu de viento, clones y ser herido. Se recordó a sí mismo que este monstruo, este fenómeno había matado a su jiji. El chakra rojo comenzó a acumularse a su alrededor y rápidamente hizo los sellos de mano necesarios para la invocación. Kuchiyo se no jutsu técnica de invocación. Una de las cabezas de Orochimaru ya estaba en camino hacia Naruto, pero fue rápidamente interceptada por Sasumata de Gamaken. El arma no causó un daño significativo a la cabeza, pero la apartó. Gamaken protegió a Naruto mientras se alejaba del gran sapo e invocaba a Gamabunta. Naruto repitió el esfuerzo y convocó al último de los tres grandes sapos de batalla, Gamairo. Anko estaba molesta porque la pequeña Genin había hecho mucho más en la batalla que ella. Había visto a Kakashi matar a una de las cabezas y decidió copiar ese enfoque ella misma. Aceleró por el terreno accidentado y plantó chakra en las suelas de sus zapatos y comenzó a trepar por el monstruo. Anko vio a tres de las cabezas luchando contra los tres grandes sapos. Casi de inmediato, Gamairo fue eliminado de la pelea cuando una de las enormes cabezas de Hydra afintó con un mordisco y en su lugar vomitó ácido que el sapo de doble empuñadura solo evitó parcialmente. El ácido quemó horribles huecos en su brazo, el trauma repentino requirió que se dispersara de regreso al montenyo Boku. Anko vio a Hiraiya cerca de la parte superior de una cabeza solo para que otra cabeza tratara de morderlo. Con perfecto control de su cuerpo, Hiraiya saltó sobre la segunda cabeza y le clavó un rasengan en el cráneo. La cabeza estaba destrozada por el dolor y su repentino chasquido empujó a Hiraiya lejos. Anko vio que incluso el rasengan no había perforado completamente el aparente cráneo óseo de la hidra cuando la piel y las escamas comenzaron a regenerarse ante sus ojos. Orochimaru apareció frente a Anko en su viaje por el cuello. Se había levantado de la piel y parecía estar todavía adherido a ella. No tengo tiempo para jugar contigo Anko-chan, amenazó Orochimaru y escupió decenas de serpientes de su boca. Anko respondió con su propia andanada de serpientes desde sus mangas. Las dos pilas de serpientes chocaron en el aire oscureciendo la vista por un momento. Orochimaru se levantó de debajo de su antiguo aprendiz e intentó clavarle un kunai en la espalda. Anko se giró en el último momento y tomó el kunai por las costillas. Se apartó de su antiguo sensei y se cayó de la gran bestia. La vida de Anko habría terminado allí cuando una de las cabezas mordió en medio de su trayectoria de vuelo, sin embargo, Kakashi se estrelló contra ella cambiando su trayectoria. Ambos aterrizaron dolorosamente y Kakashi rodó y rápidamente tomó una pastilla de soldado. Si bien una píldora de soldado tenía rendimientos decrecientes cuanto más poderoso eras, aún proporcionaba algo de renovación de chakra y resistencia en los luchadores de nivel KG. Anko agradeció a Kakashi mientras se agarraba el costado. La hoja en realidad había mordido su costilla tal fue la fuerza del ataque. Kakashi se puso de pie frente a la herida a Anko. Dos kunai en sus puños tomó una posición defensiva. Una de las enormes cabezas de Orochimaru cayó lista para matar tanto a Anko como a tonto Kakashi que estaba tratando de defenderla. Anko le gritó a Kakashi que se moviera, pero Kakashi se mantuvo firme frente a las fauces descendentes. Anko vio una distorsión alrededor del camino de la cabeza y luego, abruptamente, la cabeza de la hidra comenzó a girar y a colapsar sobre sí misma. No quedaba nada de la cabeza excepto un muñón ensangrentado que ahora colgaba inerte. El Orochimaru siseó con odio al Sharingan. Kakashi había usado a Kamui de nuevo. Anko vio a Kakashi casi colapsar por el agotamiento del chakra. Anko agarró al honin e hizo un Shunshin lejos de la hidra. Naruto había visto lo que estaba pasando y estaba preocupado por su Sensei. En cada pelea que habían tenido, Kakashi era una roca sólida en la que se podía confiar. Después de usar a Raikiri y su extraño poder ocular varias veces, parecía que podría estar fuera de combate. Gamabunta y Gamaken estaban luchando heroicamente contra las cabezas de hidra, pero pudieron avanzar poco y no pudieron asestar un golpe mortal. Habían visto el destino de su camarada y se apresuraron a evitar la saliva ácida. Los clones de Naruto tenían una dificultad extrema para llegar a cualquier parte escalando la hidra. La única pierna quemada hacía muy difícil permanecer en el cuerpo de la bestia turbulenta. Algunos de los clones se sintieron frustrados y sacaron su ira usando futon. Shinkugyoku, balas de vacío de liberación de viento, en el Orochimaru de tamaño normal cada vez que aparecía en algún lugar de la forma masiva. Sin embargo, los ataques fueron ineficaces y solo sirvieron para agotar el chakra en el clon y lo obligaron a explotar. Naruto se destrozó el cerebro por saber de qué otra manera podría ayudar en la pelea. Mientras Naruto pensaba, Hiraiya continuaba con su asalto a la bestia. Su Rasengan no había funcionado porque había sido arrojado antes de que penetrara lo suficientemente profundo. Esta vez usó su fuerza muy mejorada de Senjutsu para embestir un kunai profundamente en una de las cabezas de la serpiente. Eso hizo el truco y la tercera cabeza había caído. Orochimaru estuvo a punto de ensartar a Hiraiya, cuyo brazo estaba a unos 60 centímetros dentro del cráneo de la serpiente. Un pivote de centímetros lo salvó de la espada extensible de Orochimaru. Naruto vio esto y pensó, HMM, dos pies para golpear el cerebro, todo lo que necesito hacer es golpearlo con uno de mis chakra kuna y restantes envuelto en etiquetas explosivas y puedo derribar o no. Se formó el nuevo plan Naruto estudió los ataques que se estaban realizando en sus dos convocatorias. Alineó su tiro y luego lanzó chakra kunai con la puntería perfecta. El kunai se estrelló contra su objetivo y luego Naruto detonó las etiquetas. Naruto hizo un puño muy diferente de Shinobi en el aire con emoción. El exhausto Kakashi a veces deseaba que su Sharingan no fuera tan observador. Había visto el ataque exitoso y se había llenado de orgullo por su alumno. Y luego vio el puño de emoción en medio de una batalla de nivel Kage y tuvo que suspirar. Orochimaru ahora estaba profundamente preocupado. La mitad de su forma final fue derrotada y Hiraiya todavía estaba fuerte. Los dos sapos de batalla estaban cansados, pero tampoco podía ignorarlos. Para empeorar las cosas, llegaron más refuerzos. Dos miembros de Anbu que habían perseguido a Anko finalmente llegaron a la escena. Orochimaru supo de inmediato la identidad de uno de los Anbu cuando usó Mokuton, lanzamiento de malera, para tratar de encarcelar su forma masiva. Fue un fracaso ridículo, su forma no pudo ser refrenada pero lo ralentizó un poco y eso fue peligroso contra el Godaime. Los otros Anbu dieron vueltas fuera de la pelea inmediata buscando una apertura. Orochimaru cambió de táctica y comenzó a disparar juchu elemental contra los sapos y Naruto. Hiraiya era simplemente demasiado difícil de golpear con ellos, pero si podía deshacerse de las distracciones, entonces podría concentrarse en la mayor amenaza en el campo. Balas de fuego, ráfagas de viento, juchus de tierra desgarrados desollaron a Naruto, sus invocaciones y los Anbu. Naruto apenas sobrevivió al esconderse detrás de Gamaken también se vio obligado a disiparse. Sin embargo, el enfoque permitió a Hiraiya acabar con otra rama del cuerpo de Orochimaru. El ocaje gritó, solo tres dejaron Orochimaru y se acabó. Orochimaru gritó con rabia inarticulada. Su mente calculadora recorriendo el campo de batalla en busca de alguna ventaja oculta que pudiera explotar y sin encontrar nada. Hiraiya usó Doton. Yominuma, Air Release. Su Ampov de Underworld, junto con Tenzo para atrapar aún más a Orochimaru en su lugar. Orochimaru luchó frenéticamente contra Hiraiya con la espada de Kusanagi, protegiendo las grandes cabezas de Hidro lo mejor que pudo. Se vio obligado a extender la hoja para desviar el kunai infundido con el chakra final de Naruto para que no perforara otro cráneo. El enfurecido Hinchuriki simplemente no moriría. Gamabunta rugió y finalmente logró meter su espada en la boca de su enemigo. Usando su enorme fuerza, lo atravesó a través de la serpiente y lo metió en su cerebro. Kakashi vio que la batalla se acercaba a su fin y supo que sería cuando Orochimaru podría ser más peligroso. Un animal herido nunca fue tan feroz como cuando lo arrinconaron. Era hora de terminar con esto antes de que Orochimaru sacara otro jutsu oculto. Kakashi abrió rápidamente la puerta de apertura y la puerta de curación, las únicas dos puertas que podía abrir. El efecto aumentó la fuerza de Kakashi pero lo más importante es que la segunda puerta reponía brevemente su chakra. Kakashi creó un clon de sombras lo más sutilmente posible y lo hizo fingir estar exhausto mientras el verdadero Kakashi usaba toda su habilidad en el sigilo para acercarse lentamente a su enemigo. Los ojos de Anko brillaban de alegría. Esto fue. Su odiado traidor iba a morir. Vio a Locage cargar una y otra vez contra las dos últimas cabezas. Uno estaba ocupado lidiando con Gamabunta mientras que el segundo estaba bajo el ataque constante de Jiraiya. Fue fácil para Kakashi golpear al que atacaba a Gamabunta con otro Raikiri, dejando solo uno. Kakashi saltó desde la moribunda cabeza de Hidra hasta la última y corrió hacia Orochimaru. Esquivó un barrido de la espada de Orochimaru y apuñaló con su kunai. La serpiente Sanin bloqueó pero le había permitido a Jiraiya rematar la última cabeza. El grito de Orochimaru hizo sonar los oídos de todos cuando la enorme Hidra se derrumbó en el suelo de la base en ruinas. El verdadero Orochimaru estaba completamente drenado de chakra y no podía hacer nada más que intentar alejarse arrastrándose. Fue un espectáculo lamentable y patético. Anko estaba mareada de alegría y avanzó para ser la que da el golpe final. El clon de Kakashi lo detuvo, no corras riesgos tontos, lo haré. El clon de Kakashi avanzó y sin ninguna fanfaria apuñaló a Orochimaru en la parte posterior de la cabeza. Orochimaru se quedó quieto. El ojo sharingan de Kakashi barrió el área en busca de cualquier signo de su chakra. Sus ojos vieron una pequeña serpiente blanca que intentaba en vano escabullirse. Kakashi estaba en él en un santiamén y lo quemó con un jutsu de fuego de bajo nivel. El ocaje usó sus sentidos en jutsu para ver si quedaba alguna última presencia persistente. Sin sentir ninguno, respiró hondo. Se acabó. Orochimaru está muerto. Los detalles del ataque a Otogakure se mantuvieron en secreto, pero se anunció que la nueva aldea oculta había sido destruida. El propósito era darle a la aldea algo para celebrar y enviar un mensaje a las otras grandes aldeas escondidas de que Konohagakure todavía era fuerte. El clan Imuzuka, por supuesto, no estaba de humor para celebrar. Su jefe de clan había sido asesinado en la misión de acabar con Orochimaru. Si bien se enorgullecían del hecho de que ella murió en una misión tan importante, todavía era devastador. Sus dos hijos eran los que más lo estaban pasando. El hecho de que la aldea estuviera esencialmente teniendo un festival mientras estaban de luto enfureció a Kiba. Hiraiya había visto la ira en los ojos del joven genin y decidió darle un tiempo libre en las misiones para recuperarse. Esa noche, mientras el resto de la aldea estaba celebrando, Hiraiya se reunió con Shikaku y Kakashi. Hiraiya le preguntó a Shikaku. ¿Pasó algo importante mientras no estaba? Shikaku negó con la cabeza, nada en realidad. Todavía no hay señales de agresión de Iwakumo. Parece que hemos logrado evitar la guerra. Todos en la sala pensaron que esto era algo bueno. El ocaje tamborileó con los dedos sobre la mesa y dijo. Está bien, en ese caso podemos disfrutar de un poco de paz y tranquilidad por un momento. Nuestra misión fue un éxito y creo que ya es hora de que ascienda a tu escuadrón Chunin Kakashi. Kakashi no estuvo de acuerdo, no veo el punto. Mántenos como genin hasta que necesitemos enviar un mensaje a las otras aldeas a través de los exámenes Chunin. Hiraiya frunció el ceño, ya se han difundido rumores de lo que hicieron durante la invasión. Sería difícil vender que eran cualquier cosa menos timbres. Kakashi descartó esa preocupación, y Gaara había matado a asesinos de nivel Chunin mientras seguía siendo un genin. Los rumores son rumores, la especulación pura siempre existirá pero no evitará que mi equipo compita. Hiraiya consideró la idea y finalmente se encogió de hombros. No creo que quiera enviar el tipo de mensaje que probablemente quieras a Kakashi, sin embargo eres su comandante Honin, así que postergaré cualquier promoción por ahora. Gracias Okage-sama, también pediría que se minimice la participación de mi equipo en Otogakure. Nuevamente, Hiraiya permitió a Kakashi la autonomía sobre su equipo y estuvo de acuerdo. Shikaku miró al Honin de élite y dijo. ¿Sabes que Naruto está en los libros de Bingo de Iwa? Kakashi favoreció al Nara con una sonrisa en los ojos y simplemente dijo. Oh, lo sabemos y el libro de Bingo lo subestima, así que no es gran cosa. Kakashi luego se volvió hacia el Godaime, hablando sobre la misión, quería repasar las notas favorables para aquellos que lo hicieron bien y los castigos para aquellos que no se comportaron correctamente. Kakashi había sido técnicamente el líder de la misión desde que Hiraiya estaba de incógnito en ese momento. Está bien, continúa. Comenzaré con lo positivo. Después de revisar todos los informes posteriores a la acción, me gustaría destacar a Shizune y Shibi. Kakashi comenzó con Shizune, ella fue la mayor responsable de derribar a Kimimaro, quien tenía un Keko y Genka y increíblemente letal. Su dokugiri, niebla venenosa, fue probablemente lo que desencadenó una enfermedad preexistente y finalmente lo llevó a su muerte. Después de la batalla, su uso inmediato y hábil. Dejutsu médico salvó la vida de Genma. Kakashi pasó a Shibi, Shibi aburrame fue excelente en su papel como líder de escuadrón y estuve de acuerdo con todas sus decisiones tácticas. La muerte de Tzume fue una tragedia y sospecho que Shibi se culpa parcialmente por ello. Un elogio positivo de tu parte será un largo camino para aliviar cualquier culpa fuera del lugar que pueda tener. Shikaku estuvo de acuerdo con la evaluación de Kakashi. De los informes que he revisado, estoy de acuerdo con Okage-sama. Hiraiya miró a sus dos asesores, sé que probablemente te preocupes por Anko pero, francamente, sería más feliz felicitando a todos por tener éxito en una misión tan difícil. Kakashi negó con la cabeza, eso degeneraría el desempeño de aquellos que realmente sirvieron por encima de nuestras expectativas. Simplemente porque la misión tuvo éxito no significa que todos hayan cumplido su papel. Hiraiya suspiró, está bien, obviamente lo has pensado más que yo. Me aseguraré de que tanto Shibi como Shizune tengan un informe positivo en sus archivos para esta misión. ¿Y las reprimendas? Solo Anko mitarashi. Durante la batalla, ignoró las órdenes del líder de su escuadrón y luego ignoró los buenos consejos tácticos de Naruto a favor de una pequeña venganza. Si Sakura, un genin fuera de la academia por menos de un año, hubiera estado un poco menos hábil, probablemente habría muerto por Kabuto. Kakashi hizo una pausa para dejar que sus palabras penetraran y luego continuó, Pero, considerando la naturaleza de la misión donde la vida de locaje estaba en peligro en algunas aldeas, podría ser ejecutada por traición. Hiraiya estaba a punto de hablar, pero Kakashi levantó una mano apaciguadora, no estoy sugiriendo eso. Pero estoy sugiriendo que la dejen a Chunin. También estoy sugiriendo que no se le permita hacer ninguna misión por encima del rango de... Durante los próximos seis meses. Hiraiya parpadeó, eso es un poco duro, Kakashi. Las órdenes de Tenzo eran reducir la velocidad. Al final hizo muy poca diferencia. Y tan tácticamente sólida como la sugerencia de Naruto fue que él sigue siendo un genin y ella un Tokubestu Honin. No estaba obligada a hacerlo. Obedezca sus sugerencias. Shikaku agregó. Además, este parece ser un evento único, Anko-san tuvo una venganza personal contra Orochimaru y que yo sepa, ese es el único individuo que la haría actuar de esta manera. Kakashi miró a los dos y se encogió de hombros, no soy el ocaje, así que no es mi decisión, pero sigo mi recomendación. Hiraiya miró el archivo de Anko por unos momentos. Ella mantendrá su rango, sin embargo, se le pedirá que haga misiones de rango de durante el próximo mes y no se le permitirá liderar misiones de equipo durante el próximo año. El castigo fue leve a los ojos de Kakashi. También tendría unas palabras con el propio Anko más tarde. Pasaron al siguiente tema de discusión, a saber, la defensa de la aldea para que no ocurrieran más ataques en el futuro. Gran parte de la conversación tuvo que ver con aumentar las patrullas, agregar nuevos sellos de detección y garantizar una transición sin problemas con la red de inteligencia de Hiraiya. Kakashi tenía una idea diferente sobre cómo proteger mejor la aldea. Todo esto estoy muy bien, sin embargo el mayor problema es la falta de progreso y entrenamiento de nuestro shinobi. Shikaku pidió una aclaración. Tenemos un programa académico sólido y solo permitimos que Honin seleccionados a dado sean mentores de nuevos genin. ¿Qué falta? Me preocupa la academia y el entrenamiento de genin, sin embargo, no es a eso a lo que me refería. Nuestros chunin y honin a menudo se vuelven perezosos o se desvían. Te daré algunos ejemplos. Asuma Salutobi, ¿cuándo fue la última vez? ¿Aprendió un nuevo jutsu? ¿Cuándo fue la última vez que dedicó un día completo a entrenarse a sí mismo? El hombre es talentoso, pero ha llegado a una meseta y no está dispuesto a trabajar para mejorar sus habilidades. Hiraiya respondió. Salutobi es uno de los honin más fuertes de la hoja, lo clasificaría entre los diez primeros. Kakashi asintió sin problemas, si e imagina cuánto más fuerte podría ser si realmente se esforzara. O considera al chunin y ruka o minó. Si bien su desempeño en la academia fue pobre, se convirtió en un genin hábil y un chunin consumado. Ahora pasa todo el día en la academia, dedicando más tiempo a calificar exámenes y desarrollar planes de lecciones. ¿Cuánto entrenamiento hace para mejorarse a sí mismo? ¿Debería esforzarse porque honin no dedicara toda su energía a enseñar a los niños, la mayoría de los cuales ni siquiera se convertirán en genin? Shikaku vio a donde iba Kakashi y murmuró, problema. El ocaje preguntó. Entonces, ¿qué propones? El entrenamiento obligatorio es lo que propongo. Que sea una condición de su existencia continua como un shinobi de Konoha. Esto se aplicaría a todos los shinobi, aquellos que enseñan en la academia, nuestra unidad de tortura e interrogatorio, Ambu, Honin Sensei, patrullas Chunin, médicos nin e incluso aquellos shinobi que trabajan en una capacidad administrativa. Hirai ya parecía un poco incómodo ante la idea. Eso parece invasivo. Si pueden seguir desempeñando sus deberes de manera adecuada, ¿por qué deberían verse obligados a pasar por un entrenamiento riguroso? Kakashi estaba tranquilo pero permitió que el calor entrara en su voz, porque su propósito principal es la protección de esta aldea. Si somos atacados, se espera que todos los shinobi tomen las armas. Mejorar la calidad de nuestro shinobi será el mayor impedimento para atacar. Shikaku suspiró, shinobi que lo ha dado todo en la batalla y las misiones a veces desea establecerse y ocuparse de otras cosas. Me molestaría mucho si el poco tiempo libre que tengo para jugar al shohi con mi hijo fuera interrumpido por un entrenamiento obligatorio. Kakashi consideró su respuesta y luego respondió, ¿así que estás bien cuando el próximo ataque deje a tu familia muerta porque no fuiste lo suficientemente fuerte para protegerlos? Shikaku entrecerró los ojos, eso fue innecesario para Kakashi-san. Respeto tus habilidades, pero no tienes derecho a insinuar que saltarse el entrenamiento adicional conducirá a la muerte de mi familia. Podría, obviamente, nadie puede decirlo con certeza. Ser más fuerte aumentará la probabilidad de que su familia sobreviva a otro ataque. No nos engañemos aquí, la guerra vendrá. No ha pasado una sola generación sin conflictos desde la fundación de la Pueblos Escondidos. Todos deberíamos prepararnos de manera significativa para la próxima guerra. Shikaku se movió para decir más, pero Hirai ya habló en su lugar, veo a ambos lados pero me niego a dictar lo que hacen los shinobi en su tiempo libre. Sin embargo, veo el beneficio de un entrenamiento mejorado. Alentaré a nuestras fuerzas shinobi a poner énfasis en formación. No le gustó nada la decisión. Kakashi había entrenado su cuerpo con fuerza, y también Kai. Si no lo hubieran hecho, quién sabe el daño que podría haber hecho el Hinchuriki de Suna. No vio el mismo impulso que Gai y él tenían en la población general de shinobi. Si bien su propuesta inicial había sido rechazada, Kakashi simplemente abordaría el problema desde un ángulo diferente. Nada productivo resultaría de presionar el tema ahora, así que Kakashi esperaría su momento. El ocaje preguntó. ¿Algún otro asunto urgente? Tengo una investigación que hacer. Una última cosa, dijo Kakashi. Quiero contarle a Naruto sobre sus padres. Hirai ya respiró hondo y respondió. Bueno, entonces supongo que mi investigación tendrá que esperar. Tenemos mucho que discutir. Romper. Después de la celebración de la victoria sobre Utogakure, Kakashi se reunió con su equipo. Como era típico, enviaron clones de Naruto como mano de obra esclava para completar las misiones de rango de necesarias para la aldea. Luego llegó el momento del entrenamiento físico. Después de dos agradables horas de intenso entrenamiento, Kakashi reunió a su equipo para discutir la siguiente fase de su entrenamiento. Comenzaremos a realizar misiones de clasificación B y A, sin embargo, será crucial que continúes entrenando cuando estés en la aldea. Los tres genin respondieron al unísono. ¡Ay Kakashi-sensei! Kakashi sonrió bajo su máscara, su equipo realmente era maravilloso. Era difícil imaginar que su equipo pudiera llegar tan lejos después de su encuentro inicial. Ya tienes tus áreas de especialidad y eso no cambiará mucho por ahora. También quiero que influyas en el resto de los novatos. Ahora los tres son respetados después de la invasión de Sunayoto, y aunque su contribución en Utogakure no se notará ahora, de ninguna manera disminuye el respeto que sus compañeros tienen por usted. Kakashi captó la atención de cada uno de sus estudiantes antes de continuar, usa ese respeto para ayudarlos. Anímalos a entrenar tan duro como tú. Los tres geninas sintieron. El mundo era un lugar peligroso y lo último que querían que sucediera era que sus amigos resultaran heridos. Más allá de tus compañeros, influye en los demás. Naruto, quiero que pelees con Iruka. Golpéalo y anímalo a intensificar su propio entrenamiento. A Naruto le gustaba su misión personal, sería bueno visitar a Iruka y si podía llevarlo al siguiente nivel, se sentía como una recompensa por la forma en que Iruka lo había ayudado. Sasuke, tienes chicas fan. En lugar de huir de ellas, hazles saber que solo estarás dispuesto a propagar la línea Uchiha con una fuerte kunoichi. Sasuke hizo una mueca. Iba a odiar esto. Sakura tampoco se veía muy feliz. Maa maa, no te estoy pidiendo que te acuestes con ellos, te estoy pidiendo que ayudes a proteger nuestro pueblo. Hnn, fue la única respuesta de Sasuke. Kakashi sabía que el chico lo haría, pero estaba pidiendo demasiado para que él se alegrara. Naruto no pudo evitar reírse de la difícil situación de su amigo y se ganó la ira de Sakura y Sasuke. Eso lo hizo aún más divertido para él. Kakashi levantó las manos, muy bien, es hora de un poco más de entrenamiento. Romperemos temprano para que puedas ir a hacer tus tareas especiales. El genin comenzó a trabajar con entusiasmo en su entrenamiento. Kakashi hizo un par de clones de sombras para ayudar a ver a Sakura y Sasuke y luego indicó que Naruto debería seguirlo. Después de que estuvieron lo suficientemente lejos, Kakashi usó su Sharingan para buscar oyentes. Luego colocó un sello de privacidad alrededor de ellos. Naruto sabía que algo estaba pasando y su rostro alegre se puso serio. ¿Qué pasa Kakashi-sensei? ¿Quieres saber quiénes son tus padres? Naruto parpadeó sorprendido, ¿qué? Por supuesto que sí. El honin de él y te comenzó, para empezar, necesito explicar por qué no te lo dijeron antes, romper. Naruto no estaba muy seguro de qué pensar. Saber que eras el hijo del shinobi al que siempre había sido latrado fue mucho para asimilar. A la mezcla de emociones que traía se sumaba el hecho de que su propio padre había colocado al maldito zorro dentro de él. Naruto entendió por qué lo había hecho. Desde una perspectiva lógica, tenía sentido. Pero incluso si tuviera sentido, también dolía. Si alguna vez tuviera hijos, no les transmitiría esta maldición. También le molestó que no se lo contaran antes. Cuando era niño, hubiera dado cualquier cosa por saber algo sobre sus padres. Habría hecho más tolerables los días y las noches solitarios si hubiera tenido alguna conexión con su familia. Sé que tenías tus razones Jiji. Ojalá me hubieras confiado un poco de conocimiento. Naruto estaba perdido en sus pensamientos mientras se acercaba a la academia. Naruto no culpó a Kakashi, le dijeron que lo mantuviera en secreto y Kakashi obedeció las órdenes. De hecho, Naruto tenía mucho respeto por su sensei por ser el que dio un paso al frente y exigió que le dijeran. Naruto estaba agradecido por tener a Kakashi como su sensei. Estaba seguro de que ningún otro Honin podría haber hecho tanto como él por él.